Claro, el equipo chileno de Copa Davis que consigue ganar, cerrar y amarrar definitivamente la llave frente a República Dominicana, asegurando su presencia en el mes de julio ante Colombia buscando un cupo para el repechaje al grupo mundial. Hoy el binomio de Hans Podlipnik y también Julio Peralta barrieron con los centroamericanos y de esta manera Chile gana 3 a 0 la serie y está todo resuelto. Obviamente queríamos hacer un espectáculo a la gente, así que... Para que sea más entretenido y vuelva a la próxima Copa Davis. Entre risas finalizó la jornada de hoy por el grupo 1 de Copa Davis, en la que Chile abrochó su clasificación a la siguiente fase tras lograr el tercer punto ante República Dominicana. La dupla conformada por Hans Podlipnik y Julio Peralta superó por parciales de 6-1, 6-1 y 7-5 a los dominicanos José Hernández y Manuel Castellanos en un court central casi desbordado. Está emocionante, nunca había visto tanto público apoyando a Chile. Feliz, feliz que volvamos al tenis, que el tenis vuelva a ser lo que fue. Y ahora el estadio está lleno, así que es fabuloso. Vamos Chile nomás, vamos. Queríamos obviamente cerrarlo lo antes posible, pero bueno, cerrar un poquito, son un poco los nervios, pero supimos responder, no complicarnos mucho y cerrar el partido. Lo importante es que ganamos y muy feliz por haber dado este punto muy importante a Chile. Uno que le quitó mérito al triunfo chileno fue el asesor técnico del equipo Marcelo Ríos, quien calificó de deficiente el nivel del conjunto caribeño. No hay análisis, no hay análisis, nosotros somos bastante superiores y creo que el equipo de Rubio y Dominicana dejó mucho que desear y creo que es un equipo bastante deficiente. Con este resultado, la escuadra capitaneada por Nicolás Mazú alcanza su vigésimo cuarta victoria consecutiva en Copa Davis, con la que se acerca la marca australiana de 28 triunfos sucesivos. Yo creo que ahora ya las distancias de los récords, no me importan tanto el récord, sino que poder ganar. Si ganamos 3-2 a Colombia, créeme que va a ser la persona más feliz y nosotros vamos a ser los más felices. Independientemente estoy perdiendo los partidos porque estamos pasando a jugar un repechaje en septiembre. Repechaje al grupo mundial que será posible si Chile logra vencer a Colombia en julio en territorio nacional, en cancha aún por definir. La semana que viene nos vamos a juntar a ver todas las opciones de dónde vamos a jugar. Primero la vamos a conversar nosotros como equipo. Sin duda los cafeteros serán el rival más duro desde que el vampiro asumió la capitanía. Su primera raqueta, Sebastián Giraldo, ocupa el puesto 84 en el ranking ATP. A él lo siguen el experimentado Alejandro Falla en el 130 y Alejandro González en el 147. Además de la dupla conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes ya suban dos títulos en 2016. Difícil misión para Chile en su camino al grupo mundial. Conjunto que quiere demostrar que bajo el mandato de Nicolás Mazú, nada, es imposible.